Esta joveja llena ahí Oye, la luz fuerte Si Oye, que locos, aquí mira Esta escalera entera se transforma en eso No, yo no, yo no, yo no pasaría ahí tenemos entonces en la catedral de la otra vez ¿le tomaste? ¿le tomaste? qué curioso que se anda solo y se pone a tomarse la múltiple pero de hecho no va a salir muy bien con la no va a salir muy bien si no tiene no si no tenía flash ¿será blanco, azul y rojo por Chile? ¿vamos para allá? ¿vamos para allá o no? sí